Bob Market está a punto de repartir su airdrop y es muy importante que hagas esto si quieres conseguir la mayor cantidad de toques posible. Hola y bienvenidos un día más a mi canal, soy Vivo Isendo. Antes de comenzar el vídeo, como siempre, os recuerdo que os dejó mi telegrama en la descripción por si tenéis alguna duda o queréis pertenecer a mi comunidad donde estamos resolviendo todos estos airdrops. Bueno, y ya nos encontramos en el bot de Tom Market. Y la cuestión sería lo siguiente, primeramente entrar y recoger todo lo que se pueda, ¿vale? Hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, los speeds están deshabilitados, pero los gratis creo que se pueden hacer, recoger todo, etc. Y nos iríamos a la opción de airdrop. Aquí abajo en la esquina elegimos donde pone airdrop y vemos lo siguiente, ¿no? Pues muchos tenéis la posibilidad de comprar la medalla o no. Yo en una cuenta compré y en la secundaria no la compré. Entonces, estuve haciendo pruebas y me hago cuenta de que dan muchísimos menos tokens si no tienes la medalla. Por lo tanto, recomiendo comprarla, o sea, antes de nada, quiero decir, antes de hacer la comprobación, porque ya se puede comprobar cuántos tokens te han tocado antes de comprobarlo, comprar la medalla. Y ahora os voy a explicar cómo se hace. Pero bueno, fijaros qué pasaría, ¿veis? Y si pinchamos donde la medalla para comprarla, nos dice que podemos comprarla por un ton o por 250 estrellas. La cuestión es la siguiente, porque un ton ahora mismo vale unos 4 o 5 dólares, pero las estrellas están más baratas. Entonces, con 250 estrellas solo te cuesta 0,7 ton. Por tanto, conviene comprar estrellas y comprarlo con las estrellas y así te ahorras algo, ¿vale? A lo mejor te cuesta 2,80 euros, hay 2,80 dólares y de la otra manera 4 dólares. Bueno, es ahorrarte un poco, ¿no? Y creo que es interesante y lo voy a dejar aquí explicado cómo se hace, ¿vale? Pues bueno, volvemos a entrar en la aplicación de Tomarket. Y lo que hacemos es irnos a iDrop y reclamar los tokens. Eso no lo he grabado, ¿vale? Yo, al habernos reclamado, ¿vale? Antes de comprar la medalla, ¿vale? Por eso yo recomiendo que la compréis y hagáis el recuento de los tokens. Yo, como ya lo había hecho, luego he comprado la medalla y, bueno, me han seguido dando el doble de tokens. Pero fijaros que me decían que había ganado 24.000, ¿vale? 24.000. Entonces, me dice si quiero stackear y si quiero comprar la medalla. Quiero decir, después de hacer la comprobación de los tokens que te han tocado, aún te dejo comprar la medalla, ¿vale? Pero creo que te dan más tokens, por lo que he comprobado, si ya llevas la medalla de antes. Si no, pues ya has hecho la comprobación de tokens, pues aún puedes comprarla. Yo, se puede hacer de forma gratuita, quiero decir, intentar conseguir la medalla. Solo tienes que hacer todo esto, invitar a tres amigos, completar tres combos, 10 cheques diarios y cheques de falene, que es hacer una transacción. Bueno, hacer un montón de cosas. Entonces, yo he decidido comprar la medalla, ya que me he dado cuenta que la cuenta principal me ha dado un montón de tokens más que en esta. Y prácticamente tenían los mismos millones. Entonces, para comprarla, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues nos vamos a la página de fragment.com, que la dejaré aquí en la descripción. Te conectas con la vía hertera de Tone, ¿vale? Así que nos vamos a la página, esta vez. Aquí lo mismo que os he explicado antes. Nos iríamos a fragment. Lo que tienes que hacer es, primeramente, elegir el número de stars que queréis comprar, que son 250. Si no veis la cantidad, poner, elegir otras cantidades, que saldrán en inglés, tus anoderos. Bueno, lo que sea, ¿vale? Elegís el 250, perdón. ¿Vale? Y arriba, perdón, arriba del todo, porque muchos dicen, es que no me funciona. Aquí arriba, donde pone tu recipient, tienes que poner el usuario, ¿vale? El usuario de Telegram que tengas tú, que es el nombre que tienes con arroba delante en mi perfil. O sea, vas a mi perfil y lo pones. Y entonces te leerá esa cuenta. Quiero decir, que tú, con tu billetera, entras y conectándote a Fragment y poniendo el nombre de usuario de otra persona, le puedes enviar estrellas. ¿Vale? Eso es interesante también, para no tener que ir enviando a cada cuenta, conectarte. Teniendo los usuarios de varias cuentas, puedes enviarles estrellas, ¿vale? Entonces, elegimos las 250, ponemos el nombre de usuario y le damos a comprar. Entonces, habrá la billetera de Tone. Bueno, te dirán, si quieres comprar esto en este usuario de aquí, le dices que sí, 250 estrellas. Se abrirá la billetera de Tone. Lo pagaremos, ¿veis? 0,7 Tone. Mucho más barato que un Tone, ¿verdad? Aceptamos, dice que están enviados. Entonces, volvemos otra vez, ¿vale? A la billetera, aquí, a Telegram. Y fijaros que Telegram os enviaron mensaje como este que pone ahí arriba, Telegram, ¿no veis? Usuario desconocido, send you a gift, ¿vale? Entonces, entras ahí dentro y le tienes que decir ver. A ver si lo ponemos play un momento porque es demasiado rápido. Bueno, no se veía, pero tienes que entrar ahí, decirle ver y entonces recoges el red. Entonces, nos volvemos aquí dentro y le decimos comprar. Bye. Pero elegimos las estrellas. Porque así con las 250 estrellas, pone 256. Yo es que tenía 6 ya de otras cosas que había hecho en M.M.F.I. En fin, lo compro con 12 y ya tienes la medalla. Y una vez que ya tienes la medalla, bajamos para abajo y hacemos el claiming de todo esto. Entonces, si desde el principio ya tenías la medalla, al entrar y hacer el checking, creo que te dan como el triple. Si ya has entrado y esto, pues bueno, de todas formas te dan el doble de tokens. Y yo creo que es interesante tenerlos. Esto ya es algo subjetivo porque a lo mejor se va al inframundo el token y no ha valido la pena hacer la inversión esta de Tom. Pero no sé por qué, pero me parece bastante interesante porque va a tener una utilidad. Va a haber staking y otras cosas que han estado comentando. Así que yo entraría, compraría la medalla y haría todo esto. Y luego haría el checking de los toques que me han tocado. Si ya habéis hecho el checking, lo podéis comprar igualmente. Y ver cómo quedáis porque no sé cuándo veréis este vídeo. Pero ya mañana, día 2 de noviembre, hoy día 1 de noviembre. O sea, creo que mañana 2 de noviembre a las 12 a.m. No sé si hora UTC o ya te lo pone personalizado para cada país. Yo creo que aquí en España son las 12 a.m. Creo, ¿vale? Entonces, mañana día 2 a las 12 a.m. Es cuando se ponga que harán el TGE. O sea, el lanzamiento que ya lo tenemos aquí. Pero harán el listado. O lo sacarán a mercado ya para que podamos tradear con ellos. Y bueno, estaremos en mi canal. Mirando a ver qué estrategias podemos seguir. Así que os animo a seguir mi canal de Telegram que os dejaré en la descripción. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en siguientes vídeos. No os matéis mucho entrenando. Y hasta luego, vivos.